Entonces hoy me voy a Cuba porque hay tensión entre la oposición y el régimen de la isla. A principios de esta semana el gobierno cubano negó el permiso para que se pudiera llevar a cabo la denominada marcha cívica por el cambio, tanto en La Habana como en otras ciudades de Cuba, convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago para el próximo 15 de noviembre, por considerarla ilícita y porque según la dictadura, que además ha gobernado Cuba hace más de 60 años, tiene la intención de promover un cambio de sistema político. La solicitud fue hecha por los miembros de Archipiélago en cada una de las asambleas municipales de las ciudades donde tienen pensado manifestarse pacíficamente, pero el régimen les respondió en un documento que no reconoce legitimidad en las razones que argumentaron para las protestas pacíficas y agregó que los promotores de la marcha tienen vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense. Y como no es suficiente solo prohibir la manifestación, el régimen cubano ha hecho uso de todo su aparato comunicacional para hacerle propaganda negativa a la convocatoria. A través de los periódicos Gramma, Cuba Debate y Razones de Cuba, también del noticiero estelar y el programa Concilo de la Televisión Cubana, han publicado y transmitido editoriales, artículos y reportajes televisivos contra las marchas, sus impulsores y quienes la apoyan, diciendo que hacen parte de colectivos desestabilizadores y anticubanos o cosas como que si cae la revolución, vendrán los descendientes de Batista a querer sus tierras y propiedades, esas que precisamente les fueron expropiadas por Fidel Castro. Les digo de mar que esto me suena demasiado familiar. Por ejemplo, en 2008, Diosdado Cabello decía que los jóvenes que hicimos parte del movimiento estudiantil de ese año en contra de Hugo Chávez, éramos agentes de la CIA, que nos pagaban con cheques cada vez que íbamos a marchar. Entre tanto, Junior García Aguilera, uno de los promotores de las marchas, aseguró que la convocatoria sigue en pie y que saldrán a las calles el próximo 15 de noviembre, pese a la negativa del régimen cubano y afirmó que la respuesta del régimen precisamente demuestra una vez más que en Cuba no existe el Estado de Derecho y quienes están en el poder no están dispuestos a respetar ni siquiera la propia Constitución y que violan los derechos humanos de los cubanos. Muchísimas gracias, Cindy. Y es que todos los amigos de la extrema izquierda en el mundo creen que definitivamente Cuba o Venezuela son un paraíso donde se respetan los derechos humanos. Vaya contradicción. Y tratan de violadores de derechos humanos a repúblicas como Colombia o países como Chile donde se respetan realmente los derechos humanos, inclusive, claro, de los más violentos. ¡Gracias!